FANTASTIC SHOW PRESENTA Camila Cabello y Shawn Mendes ¿Terminaron? Surgen nuevos rumores Los rumores son una supuesta ruptura entre la cantante Camila Cabello y el músico Shawn Mendes Fueron desmentidos gracias a un par de fotografías de cumpleaños número 23 de la cantante A través de las redes sociales, Camila Cabello compartió historias durante su fiesta En la que Shawn Mendes se vio solo en la reunión Lo que despertó de especulaciones por parte de los seguidores de Instagram ¿Alguien puede decir si Camila Cabello y Shawn Mendes terminaron? No se les vio juntos en la fiesta, ni han actualizado Que alguien me explique por favor Especó así un fanático Luego de esos rumores, se invitaron algunas imágenes de la pareja Mientras cortaban el pase de cumpleaños Lo repartían y los invitados cantaban feliz cumpleaños Lo que contradice las especulaciones realmente Los fanáticos expresaron su apoyo a la pareja Y entusiasmo por saber que continúan unidos Ya ven, Shawn y Camila no terminaron Aquí se les ve juntos Escribe así otro fanático Mientras tanto Camila Cabello, de 23 años de edad Se encuentran preparativos de una serie de conciertos Que ofrecerá próximamente en Estados Unidos, México, Canadá y Europa Como parte de la gira de Romance Tour Hace un par de días, Camila Cabello celebró su cumpleaños En una fiesta sorpresa que le organizó toda su familia y amigos cercanos En la cual enfrentó los rumores de la supuesta ruptura de su novio Debido a las fotos que se publicaron al principio de esta fiesta En la cual casi no se le veía al cantante Camila Cabello compartió video de su fiesta sorpresa En donde Shawn Mendes solo se le vio pegado a una ventana Viendo todo con una sonrisa Lo que despertó las especulaciones y avivaron los rumores de una supuesta ruptura Ya que Lucie ve en Navidad No la pasaron juntos como se especulaba en un inicio Sin embargo, las fotos filtradas de Camila Cabello Y luego que ella misma compartiría en su red social Desmentiría todo esto Y demostraría que la pareja está más unida que nunca Y están felizmente enamoradas En dichas fotos, se veían a los dos cantantes Suplando las velas del pastel Y el público le tentaba feliz cumpleaños A la famosa cubano-mexicana Lo que demostraría una vez más Que su relación es bastante hermosa y bastante unida Pero, ¿tú qué opinas acerca de esto? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios Yo, su Cato Y nos vemos hasta el siguiente video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!